Y bueno, pues me da mucho gusto formar parte de esto que resulta histórico, ya también lo platicaremos con el secretario Torruco, Célida, y muchas gracias por la bienvenida. Gracias a ustedes y los esperamos en Sonora. Hay muchas cosas que están ocurriendo en Sonora y me siento de alguna manera embajador sonorense. Y secretario, pues esto del relanzamiento de los pueblos mágicos, desde el inicio del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, me lo habías comentado, es apostarle al turismo nacional y a nuestros pueblos. Es decir, el turismo, Vicente, me da mucho gusto saludarte y además estás aquí en tu tierra y estamos trabajando de la mano con el gobernador Durazo y con Célida López también, la titular de turismo. Estamos haciendo el programa de México de colores, donde se pintan fachadas y 20 murales, son 140 fachadas por pueblo mágico, con 20 murales artísticos que van acorde a la idiosincrasia de cada población. Pero también se creó la modalidad de respondiendo a las solicitudes de los gobernadores del por qué no se tomaba en consideración en un programa tan importante que surgió en el 2001 sobre las capitales de los estados. Entonces se creó el programa de barrios mágicos, también ya hicimos una entrega al primer barrio mágico del norte del país. En el centro ya estuvimos allá en San Luis Potosí, también ya estuvimos en Chetumal, allá en el estado de Quintana Roo. Pero es un conjunto de actividades que vienen a detonar la actividad. En primer lugar, ya estuvimos allá en Álamos, vamos en unos momentos a Magdalena de Quino, también por cierto ya Luzer Remodelado, donde reposa el padre Quino. También ya estuvimos haciendo la entrega al barrio mágico Villa de Ceris y sobre todo que también hay varios puntos adicionales. Próximamente haremos un evento muy importante en Phoenix, Arizona, que es el estado natural que beneficia al turismo de internación hacia Sonora. Estaremos reunidos con 40 turoperadores próximamente, con los líderes de las cámaras mexicanas de Phoenix, todo del estado de Arizona. Tendremos entrevistas con inversionistas, haremos también la visita acompañados de la secretaria de turismo, también de turoperadores receptivos para que se haga el negocio. Pero también invitaremos a los directivos de comercialización de las aerolíneas mexicanas y también americanas que están interesadas en implementar el turismo. Y también hay muchos programas de capacitación. Vamos a hacer la segunda edición del Tianguis Internacional de Pueblos Mágicos en Los Ángeles, que es el primer estado en California emisor de turismo receptivo hacia México, donde estará la muestra de los 132 pueblos mágicos con un área académica, una muestra gastronómica de cada una de las regiones, artesanal y también citas de negocios. También eso se ha innovado en la segunda edición. La primera fue muy exitosa en Barcelona, España, donde estuvieron 72 pueblos presenciales, los demás de forma virtual, pero también estuvieron 75 turoperadores de 16 naciones y eso ha servido para internacionalizar los pueblos mágicos. Sin embargo, no hay que perder de vista el turismo interno. Por dar una cifra, tan solo en el 2019 se desplazaron en todo el país, aunque fuera en viajes repetitivos, 258 millones de viajes, 110 millones se hospedaron en hotel, que representa el 82% de la ocupación nacional, el turismo interno, con una derrama impresionante del orden de los 140 mil millones de dólares. Y muy contentos también de que el año pasado cerramos con 28 mil 16 millones de dólares, que representó 14% más que el 2019. Quiere decir que las instrucciones que nos dio el presidente sobre la política que se empleó durante la emergencia sanitaria dio resultado y vamos por buen camino. Ya me contará lo del Museo de Cantinflas y estas cosas en una entrevista con la que le presentaremos a la audiencia de Sin Censura. Le agradezco, secretario, y bueno, a ver si también tenemos la oportunidad de conversar de otros proyectos. Claro que sí, estaremos trabajando a lo largo y ancho del país para seguir consolidando las obras que ha emprendido el presidente de la República, nuevos atractivos complementarios. Hay que recordar de que cuando recibimos en el 2018 el sector turismo, estábamos a donde sirve de punto de referencia. Yo les dije, a ver, ¿cuánto se invirtió en el 2012 al 2018? 54 mil millones de pesos en el presupuesto para el ex consejo de promoción, para Fonatur y para la secretaría. Y les dije, a ver, ¿qué nos dejan? Vamos hablando en plata. Lugar número 7 en turismo de internación, lugar número 17 en captación de divisas, que es a donde se mide la potencialidad turística de una nación, lugar 40 en gasto per cápita. Y el 92,5% del total de turistas solamente iba a seis plazas de vocación turística. La ampliación, creación de nuevos productos y sobre todo el lograr que se consolide lo que se dejó por muchos años a la deriva, es lo que hará que nos reposicionemos en materia turística. Ese es el objetivo y esa es la instrucción del presidente Andrés Manuel López Obrador. Hacer del turismo una auténtica herramienta de bienestar social. Gracias, secretario.